Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Les saludo a la Miss María Vintemilla. En esta oportunidad vamos a hacer un nuevo tema en el área de comunicación. Para ello les voy a mostrar un pequeño texto de los cuales vamos a observar y vamos a leer. El mosquito Aedes aegypti es un insecto pequeño de color negro. Cuando se le ve a través del microscopio se le descubren marcas blancas en cuerpo y patas. Radica principalmente en climas calurosos y húmedos. Como no puede volar de estancias muy largas, su radio se limita a 100, incluso 200 metros. Se ha adaptado a los asentamientos humanos propicios para su producción y establecimiento. El Aedes aegypti es portador del virus del dengue, así como de otras enfermedades como la fiebre amarilla, la chikungunya, la fiebre de zika y el virus mayar. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, es recomendable prevenir las picaduras de mosquitos utilizando un buen repelente. Es necesario saber también que suelen picar con más frecuencia al atardecer y al amanecer, aunque el Aedes aegypti puede alimentarse en cualquier momento. Bueno, vamos con la pregunta acá jóvenes. ¿Qué signos de puntuación están destacados con otro color en el texto? Bueno, tenemos el signo de puntuación, la coma y el punto y coma. Y por lo tanto, el tema de hoy es la coma y el punto y coma. Para ello, les voy a explicar la competencia que va a ser evaluada. Tenemos la competencia, escribe diversos tipos de texto. Capacidad, utiliza convicciones del lenguaje de forma pertinente. Y el propósito de la clase es que vamos a utilizar la coma y el punto y coma para darle orden y sentido a los textos que producimos. Y en este caso, que ustedes van a producir. Bueno, aquí tenemos lo que es la coma. Nuestro amigo búho nos dice que la coma es un signo ortográfico que indica una pausa breve que se produce dentro de un enunciado. Eso es lo que quiere decir nuestro amigo búhito, lo que significa la coma. Es un signo que indica que causa una pequeña pausa. ¿Ya? Ahora, vamos a conocer las clases de coma. Tenemos las enumerativas, las vocativas, la explicativa y la adversativa. Bueno, lo que nos dicen enumerativas es que separan los elementos de una enumeración. Por ejemplo, diviértate, come, baila y abre los regalos. ¿Dónde va la coma enumerativa? Después de la palabra diviértete. Ahora tenemos la clase de la coma vocativa. Separa una palabra o un grupo de palabras que se refieren al interlocutor para llamarlo de forma explícita. Por ejemplo, para ti, amiga, va dirigida esta invitación. Ahí está la coma vocativa. Bien, claro, nos dice que separa una palabra o un grupo de palabras que se refiere al interlocutor. ¿A quién se refiere? Para la amiga que va dirigida la invitación. Tenemos la explicativa. Nos dice que separa aclaraciones sobre lo expresado en una oración. Por ejemplo, las golosinas incluidos los chocolates son para mi fiesta. Entonces, la explicativa que es las golosinas, ya nos dice que son incluidos los chocolates. Y aquí nos dice en la explicativa que aclara qué cosa lo expresa en una oración. Aquí está aclarado que las golosinas que también incluyen los chocolates son para la fiesta. Ahora vamos con la clase de coma adversativa. Nos dice que antes de conjunciones adversativas, aunque, sino, más. ¿Cuál es el ejemplo? Juan dijo que vendría a la fiesta, aunque estuviera cansado. ¿Qué nos dice la adversativa? Dice antes de conjunciones adversativas. Dice que va antes, ¿verdad? Ahí tenemos lo que es el ejemplo de las clases de la coma. Pues, acá tenemos un pequeño ejemplo más. Nos dice que lee la siguiente tarjeta de invitación. Dice, te invito a festejar mi cumple. Para ti, amiga, va dirigida esta invitación. Hoy cumplo un año más de vida y quiero celebrarlo junto a ti. Así que no puedes faltar a esa super fiesta en la que podrás divertirte, reír, comer, bailar. Juntos jugaremos, cantaremos y abriremos los regalos. Te espero a las 5 de la tarde en la avenida Fraternidad 235 San Lucas. No faltes Pablo. Entonces, tenemos ahí la coma de color verdecito, lo que va para ti. Ahí está la comita, amiga, otra comita. ¿Qué nos dice? Separa una palabra usada para referirse al interlocutor. Interlocutor. Entonces, ¿qué tipo de coma será o qué clase de coma será? Pues, será la coma vocativa. Si bien es cierto, dije que la coma vocativa es que separa una palabra o un grupo de palabras que se refieren al interlocutor para llamarlo en forma explícita. Pues, ahí tenemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué color de coma también tenemos? ¿Qué color de comita también tenemos? El color celestito. Pues, vamos a ubicar el color celestito. Está en diviértete. Acá está diviértete. Está en donde también en reír. Está en comer. Y jugaremos. Aquí también está la otra coma, color celestito, ¿ya? Entonces, dice, separa elementos de una enumeración. ¿Qué clase de coma será? Será enumerativa. Si bien es cierto, nos dice en la clase de coma que separa los elementos de una enumeración. ¿Verdad? Ahí. Y por último, tenemos lo que es la coma, punto y coma de color anaranjado. ¿Qué nos dice esa comita? Nos dice que separa elementos cuando ya se empleó la coma. En este caso, las enumerativas. Y ahorita vamos a llegar a lo que significa que es el punto y coma. Aquí tenemos el búho. Nuestro amigo búhito nos dice que el punto y coma es un signo ortográfico que representa una pausa más larga que la coma. Pero menor a la del punto, ¿ya? Ahí tenemos las reglas del uso del punto y coma. ¿Qué nos dice? Las reglas de uso. Separa elementos de una enumeración. Ejemplos. Ven y diviértate. Reír y comer juntos. Bailaremos, jugaremos y abriremos los regalos. ¿Verdad? Esta es una pequeña parte extraída de la pequeña tarjeta, ¿ya? Luego también tenemos separa oraciones que están relacionadas por el sentido con la otra. Te invito a festejar mi cumpleaños, ¿ven? Y diviértete, ¿verdad? Como indica en la tarjeta, ¿cierto? Eso es lo que tenemos para separar. Nos dicen que representa una pausa más larga que la coma. Entonces, chicos, ¿qué acabamos de ver el día de hoy? Hemos visto lo que es la coma, el punto y coma. ¿De qué manera hemos aprendido? Hemos aprendido mediante un pequeño texto, ¿ya? Sobre unos pequeños ejemplos con la clase de coma y sobre la pequeña tarjetita para también poder diferenciar las otras clases de coma. Y para ello, ya vamos a tener en cuenta lo siguiente. Nos dice, se usa coma para separar miembros gramaticales equivalentes dentro de un mismo enunciado. Bueno, excepto cuando se separen mediante alguna de las conjunciones. I, E, N, O, U. Ejemplo, estaba preocupado por su familia, por su trabajo, por su salud. ¿Ya, chicos? Y para ello, para poner lo aprendido el día de hoy, vamos a desarrollar lo que es el libro de actividades, las páginas 108 y 109. El día de hoy lo van a poner en práctica, aparte de la ficha, en el libro de actividades. Así que, chicos, presten mucha atención. Cualquier duda que tengan, no olviden en preguntar. Y por último, tenemos lo que es la ficha de autoevaluación. ¿Qué significa ficha de autoevaluación? Que nosotros mismos nos vamos a autoevaluar de cómo hemos ido avanzando, realizando nuestras pequeñas fichas. En este caso, con el tema, la coma y el ponte y el coma. Tenemos los indicadores y sí y no. Muestro firmeza en cumplimiento. Utilice adecuadamente las clases de coma al escribir una oración. Bueno, reconoce las clases de coma. Use de forma pertinente las reglas del uso del punto y coma. Persiste en el intento a pesar de los obstáculos. Ustedes van a marcar sí o no de acuerdo a cómo desarrollaron su ficha. La actividad 8 de comunicación. Y al desarrollar el libro, el libro de actividades, las páginas 108 y páginas 109. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy en la clase de comunicación. Ahí nos visita nuestro amigo Piolín que nos dice, gracias.